Hola chicas y chicos, como siempre, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Berito Vira. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, en esta ocasión quiero invitarles a conocer las fiestas de San Bartolomé, que queda en la parroquia San Juan de Pastocalle, Cantón La Tacunga y la provincia de Cotopaxi. Entonces, síganme, vámonos. Bueno, ya estamos aquí, como ustedes pueden ver, todas las personas se están reuniendo en forma de una procesión donde se escuchan voladores, música de pueblo y los principales protagonistas son los llamados alcaldes o clientes y de hecho son quienes costean el precio o el pago de la banda, entre las demás cosas que se necesitan para esta fiesta también. Son los que costean lo que es la comida, que a la vez pues también es libre para todos los que viven aquí y cada año se va cambiando. Y esta fiesta inicia pues aquí en la iglesia de San Bartolomé. Entonces, lo primero que hacen es escuchar una misa. Pues, posterior a ello se presentan unas danzas, y en sí son las danzas de los San Juanitos, que también se les conoce como Chinas y Caporales. Esto es algo muy tradicional de este sector en sí de la parroquia San Juan de Pastocayo, y por ende en algunos barrios también la practican. Entonces, aquí como podemos ver, están ahí los juegos pirotécnicos, que ya depende si son muchos o pocos, dependen muchísimo de la capacidad económica de los criostes. Entonces, pues ellos como son los que pagan todo esto, como les había dicho, son para todo el pueblo. Y aquí ya podemos ver, estamos detrás de la banda de pueblo, ahí están con sus instrumentos, y aquí ya la danza, como podemos ver, ahí están. Y esa es la vestimenta, ¿no? Pantalones de colores, encima lo ponen poncho los hombres, llevan un sombrero, en el sombrero llevan cintas, en la parte de adelante llevan como unas plumas y un espejito. También se puede observar que llevan como un tipo mascada en volta de su rostro, y al frente hay una careta, pero es una careta súper diferente, es como una malla. En este caso, las personas están bailando en el centro, son pocas las personas. Estas personas son los que les había mencionado, son los principales protagonistas, que en este caso son los criosos. Entonces, al terminar ellos con este periodo de fiestas, son transmitidas a otras personas. Entonces, aquí podemos ver cómo es la danza de los sanjanitos, que por cierto, no hay mucha bibliografía de este acontecimiento, pero conversando con una persona que vive aquí, me comentan que este barrio pues tiene más de 100 años de historia, y siempre se ha mantenido esta tradición y esta costuma. Como se puede observar dentro de estos bailarines, pues también hay otros personajes. Aquí tenemos un payaso. Bueno, y este payasito, pues a la vez es el encargado también como que de animarla a danzar, a hacer bromas a las personas que están a su alrededor. También se puede observar una carichina, que es una especie de que un bailarín se viste como de mujer y siempre estaba ahí. Bueno, aquí quería hacer esta toma. Aquí podemos observar algo muy tradicional, que bajan en caballos. Son pocos, pero ahí podemos ver que tiene muchas habilidades. Podemos observar a este joven. Y él bajó a estas fiestas en su propio caballo. Entonces ahí miren, lo observamos. Debe ser muy divertido subirse a un caballo. Así que yo pienso que un próximo video pues haremos subiendo un caballo. Realmente con esos movimientos, pues sí, me da muchísimo miedo. Aquí se divierten los niños. Y ahora sí, regresamos a nuestra danza. Bueno, aquí podemos observar, son otro tipo de danzantes. Miren aquí. Y aquí en el centro hay personas que sostienen los... Pues es como un palito, ¿no? Y a la vez, pues pueden observar, en el centro están las cervezas. Que son muy consumidas en este sector. Y como ustedes pueden ver, están alrededor danzando, pero tienen colores más vivos. Entonces, ahí está el tradicional payaso. En este caso está vestido como un perro. Y aquí podemos observar también otro personaje. Miren, él es un loero. O sea, es quien dice loas. Entonces, él muchas veces recita loas del público que está a su alrededor. Loas muchistosas y simpáticas que también son muy tradicionales de aquí de Ecuador. Entonces, aquí les quiero presentar un poquito de la cultura de la sierra. Entonces, estas bailarinas en sí son de otro sector que los invitaron a estas vestimentales. Y si ustedes ven los movimientos, esa danza es muy específica. Y es como se van trenzando las cintas que tienen en sus manos. Y en ese palito del centro, pues se van trenzando. Y tienen que ser muy sincronizados sus movimientos. De hecho, por eso ellos lo practican muchísimo. Pero como entonces es como una cinta que se trenza, no se puede dañar. Porque imagínense si esta salvera en un proceso muy difícil que se vuelva una vez a su familia. Aquí pueden, en este grupo participan mujeres y hombres. Entonces, por ejemplo, ahí vemos a las mujeres que en vez de pantalón pues llevan una faldita. Con su cabello igual, con cintas. Bueno, y seguimos. Y podemos decir que estas fiestas son tradicionales del barrio San Bartolomé. Que a la vez pertenece a la parroquia San Juan de Pastocalle. Y San Juan de Pastocalle, pues pertenece a la provincia de Cotopaxi. Tanto en el de Agatúca. Entonces, les cuento que esta es una exposición dancística que se realiza a mi mente. Estas manifestaciones culturales pues se han transmitido de generación en generación. Algo diferente que podemos observar aquí es que el palito les sostienen personas. Y a la vez el payaso pues está subiéndose a la parte de arriba. Y los danzantes lo van a, igual, a tejer, tejer con todo y esa persona. La verdad es que está muy viedoso cuando que se cae esta persona. Pero es así como lo seren. Bueno, aquí tenemos otro personaje que es del perro también. Esa careta. Esa careta es como muy pesada y es de madera. Entonces, ahí podemos observar. Miren, hay muchas personas que están sosteniendo la parte central. Y alrededor pues siguen bailando los danzantes. Entonces, a estas personas de hecho también las pagan muchas veces con dinero o también puede ser con comida. Y ves, los puristas son los encargados de no tocar, de probarles, planes de comida. Entonces, ellos pasan así. Bueno, en sí son los que alegran la fiesta. Y la verdad es que ellos tienen que pasar mucho tiempo danzando así. Y a su vez las personas pues están a su alrededor viéndolas y disfrutando. Posteriormente, las personas que están alrededor se integran a esta danza y empiezan a bailar todos. Como nosotros podemos ver al fondo ya empezaron algunas personas muy allegados a los puristas. Entonces, ahí se puede observar al lado izquierdo que ya están bailando algunas personas. Y posteriormente pues se integran las demás. Me encanta mucho esto porque en sí esta tradición pueden venir y ver todas las personas desde el público abierto. Y por eso está en el centro del barrio y en las canchas múltiples. Posterior a esto, cuando ya se hace muy de noche, ahí sí se dirigen a la casa de los Priostes. Pues, estas festividades pues se celebran siempre en agosto. Así que están cordialmente invitados todas las personas que deseen venir acá y disfrutar de algo diferente, de algo tradicional que nos proporciona pues este barrio. Y aquí podemos observar que ya van a escuchar un poco de la ciudad de las ciendas. Bueno, lo posterior que hacen es otra vez de esa cultura. Gracias por ver el video. Hay unas plantitas de comida bastante bien. Aquí son las de la comida. También hay tortillas, hay los pinchos. Entonces, que si tienen hambre pues ya simplemente se disfruten a las personas que están aquí. Por ejemplo, en mi caso pueden ver mucho bien que está bebiendo helados y horillas. Y de pasito también están mirando este acontento. Y ahora sí, como ustedes pueden ver, es como que ya se abre a todas las personas y empiezan a bailar. Y de aquí se van de largo bailando todas las personas. Vuestra es hacerse muy de noche. En la noche es bastante esperado en los juegos pirotécnicos. Entonces vamos a seguir aquí hasta ver los juegos pirotécnicos porque eso es lo que nos llama la atención. Entonces vamos a ver. Y mientras tanto pues seguimos disfrutando. Aquí hay muchas personas que están ya bailando, están disfrutando. Incluso los niños están bailando ya esta lanza con la música típica de la banda de pueblo. En toda fiesta de este sector pues siempre hay la banda de pueblo. Y también nos salen a leer los luchos de algodón que son invitados por todos los niños. La música también es bastante llamativa y te invita pues a cogerle ritmo y también a ponernos a bailar. Entonces así es bastante divertido. Bueno y ahora sí nos vamos a poner a bailar. Bueno y es así como ya nos cogió la noche. Y sigue la banda y siguen los danzantes y siguen los bailadores. Entonces seguimos aquí bailando. Aquí podemos ver que el un grupo pues ya empezó a descansar y viene el siguiente grupo. Entonces ahí podemos ver cómo siguen otra vez lanzando. Y aquí lo más llamativo es que ya van a empezar los juegos pirotécnicos. Entonces estamos a la expectativa de ya ver esta situación. Y como ustedes pueden ver hay muchas personas alrededor. O sea como que cada vez se acercan más personas a estas festividades. Y aquí podemos ver que ya se está integrada. Y aquí podemos ver que la cantidad de gente ha apuntado. Y aquí podemos ver que la cantidad de gente ha apuntado. ¡Gracias! 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 Empezaron ya los juegos pirotécnicos pero me doy cuenta que a la vez lo hacen como un poquito sincronizado, es que lo prenden todo. Entonces ahí podemos ver, miren como inicia. Entonces una persona es como que lo va manejando, lo va controlando. Porque imagínense si se prende todo eso. Entonces son cosas que sí Realmente son peligrosas Entonces me puse al otro extremo Porque sí me da un poco de miedo Que a veces La cantidad de gente Pues como ya escuchan La música Entonces vienen de otros barrios Se acercan a mirar Este acontecimiento y estas festas Entonces miren que bonito Ahí podemos observar Los vuelos milagros Y se va funcionando por la luz Uy que miedo Me da un poco de miedo Y me da miedo Para las personas que están en el Bueno y es así Chicas y chicos Que me despido de ustedes Cuídense muchísimo Nos vemos en un próximo video Y no se olviden De suscribirse a mi canal Aprendiendo con Berito Vira Donde encontrarás contenido De la historia del Ecuador Comida típica Lugares turísticos Fiestas tradicionales Y finalmente También subo temas Que te ayuden a ser La mejor versión de ti Cosas muy positivas Que te ayuden a superarte Comuna persona Chao chao Que te ayuden a ser Que te ayuden a ser Que te ayuden a ser De la historia de la La necesidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.